Es noticia ahora lo que llega para nosotros desde la región Ayacucho, donde nos marca el mapa del programa. Y precisamente desde allí, desde la ciudad de Huanta, quiero saludar a Irving Choca, quien nos va a traer un caso que es preocupante. Ya lo hemos visto en Lima, cómo utilizan a niños para robar, pero también ha ocurrido en tu ciudad, ¿verdad, Irving? Muy buenos días, cuéntanos. Alicia, ¿cómo estás? Buenos días. Sí, efectivamente, lo que viene ocurriendo en la región Ayacucho es preocupante tras la discusión de imágenes de cámaras de seguridad que captan en el preciso momento a dos sujetos que ya han sido plenamente identificados, utilizando a dos menores de edad de aproximadamente cuatro años y diez para poder robar en distintos establecimientos comerciales. En la imagen que tenemos, precisamente, se ve el momento en el que la niña, con tan destreza, empieza a robar, empieza a meter en el saco los objetos que puede esta tienda comercial. Mientras el joven, que es pareja de la señora, mamá de los niños, también empieza a llevarse joyas, aprovechando que la mujer distrae a la vendedora de esta tienda comercial. Y lo propio hace el niño de diez años, que se aproxima a la caja, en un primer intento, intenta llevarse el dinero sin éxito, pero retorna en una segunda ocasión para llevarse más de 750 soles. En total, se llevaron un promedio de 1.500 soles en efectivo y productos de esta tienda comercial. La propietaria, al tener conocimiento de las cámaras, se dirigió hasta la comisaría para poder poner la denuncia y se dio también con la ingrata sorpresa de que había propietarios de otros comercios que también habían sido víctimas. Claro que sí, Irving. Estamos viendo a toda pantalla y de verdad que nos quedamos atónitos porque la imagen es bastante clara y nos permite reconocer al detalle esta acción de los pequeños, que incluso hay uno de ellos de camisa cuadro blanco con negro que abre su camisa para ir guardando en sus bolsillos los objetos que tiene allí a la mano. Evidentemente, le han enseñado, está indicado lo que debe hacer. Miren ustedes en las distintas cámaras de seguridad que se puede apreciar. Esta mala enseñanza, esta actitud de los pequeños, vale decir que ellos no tienen la culpa, sino que están enseñados para que hagan esto. Y el mayor, la pareja de esta mujer se va al mostrador para robarse la joyería, mientras ella distrae a la vendedora con una cartilla muy grande, que me parece que es como una cartilla de colores, de productos, está escogiendo, pero en realidad está distrayendo a la vendedora. Tú hablas de dos niños, ahí en la imagen se ve a uno y al otro que solamente pasa, ahí está el pequeñito. Ah, el otro está hacia el lado derecho, ya lo vimos, ¿no? Pero el otro es el que va a la caja, me contabas. Efectivamente, el niño, porque son varón y mujer, la niña de la caca cuadros es la que está encargada de llevarse los productos, y el niño es el encargado de llevarse dinero en el tejido, efectivamente. Ay, Dios mío, pero mira, ¿no? Qué desgracia, de verdad, cuánto daño le están haciendo, le está haciendo esta madre, esta mujer a los niños, de enseñarle este tipo de conductas, de comportamientos, de normalizar un delito, ¿no? ¿Cuánto daño le hacen realmente estos malos padres a las criaturas? ¿Han sido identificados? ¿Hay alguna captura ante esto, Irving? Eso es lo paradójico. Ya se tiene conocimiento de quién se trata. Es Danita Cáceres, la identidad de esta mujer, y el joven, conocido únicamente como Micael por el momento, ya es de pleno conocimiento también de las autoridades policiales. Sin embargo, no se ha dado su captura hasta este momento. ¿Son sus hijos? ¿Se ha comprobado que son sus hijos? Es el hijo de la señora, más no del varón también que roba, pero que es pareja de esta mujer. Ok, pero los dos niños sí son de ella, ¿no? Y eso es mucho más grave, entonces, porque ella es la responsable de cuidarlos, de protegerlos y de darles una educación correcta y no llevarlos, pues, al camino del robo, ¿no? Así que vamos a ver cómo se activa también las sanciones allí en Ayacucho para esta mujer ya identificada. Irving, muchísimas gracias por los detalles. Un abrazo grande para toda la gente que también desde Guantá nos sintoniza. Muy bien.